Grupos vinculados a la Al Qaeda atacaron dos bases militares en el centro de Mali, provocando la muerte de por lo menos 25 personas y dejando 60 desaparecidos, informó el martes el gobierno del país africano. Los agresores avanzaron a la comunidad de Baulikesi con artillería pesada durante la noche del domingo a lunes para atacar a un batallón maliense de la Fuerza Regional del G5 del Sahel, dijo el general de Niger Aumauru, Namatou Ghazama, comandante de la Fuerza, responsabilizó al grupo terrorista Ansarul Islam. El gobierno de Mali señaló que luego del enfrentamiento el ejército había retomado el control de Baulikesi, matando al menos a 15 extremistas y destruyendo 5 de sus vehículos. Agregó que una fuerza conjunta con soldados de Burkina Faso buscaban a los extremistas que perpetraron los ataques. El ataque contra el campamento ocasionó graves pérdidas del equipo y daños significativos, comentó Yaya Sanjere, portavoz del gobierno maliense, en un comunicado. Aproximadamente el mismo tiempo, el lunes por la mañana, hombres armados atacaron otro campamento del ejército con mandoro. Un residente dijo que había dos civiles entre las víctimas. Habló bajo condición de anonimato debido a temores por su seguridad. En tanto, casi 30 personas han muerto en la provincia de Bam, en Burkina Faso. En las últimas dos semanas, incluidas el 17 del fin de semana pasado, de acuerdo con Ambrose, el alto comisionado de la provincia, la violencia en los municipios de Simtenga y Bursanga ha provocado el desplazamiento de casi 19 mil personas en los últimos tres días, añadió. Los extremistas han ganado más presencia en el norte de Burkina Faso en los últimos años, perpetrando más ataques cerca de las fronteras con Mali y Níger. Cientos de personas han sido asesinadas.